Buscando el área, también Luna, el centro, es el gol de Luna, ¡gooool! ¡Gooooool! De Fernando Luna en la contra del Atlético de Rafaela, después de esta pelota larga, Leandro Díaz corriéndose hacia el costado, espera para el movimiento del número 7, que ataca a la pelota y al centro, y por eso llega a anticipar a su marca y con la pierna zurda. Se arma de nuevo el partido, centro de Cabanucci, ¡cabezazo! ¡Gooooool! ¡Rodriguez! ¡Gooooool! El uruguayo, buen salto del ex Danubio, para anticiparse a Teo Paredes, sobre todo, y poner la paridad otra vez, la bronca del uruguayo, de cara a la gente que ya estaba recriminando. Paredes, que la tocaba con la zurda, Pizzini, ¡uy! Paredes, y se va, y se va, y se va Teodoro Paredes, con un trancazo similar al de la... Ahí estamos viendo la rep, ya te doy, Gonza. Llega tarde otra vez, el 3, apenas tarde, pero tarde al fin, y termina volteando a Pizzini, por eso la segunda amonestación. Empujaba Blondel, el árbitro dice que no hay falta, Gudiño se hace intocable, se mete al área, atención, avión, la mano, Gudiño, 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 Gavarini Díaz, mano penal, mano penal para Atlético, penal para Atlético de Rafaela, le pegó en la mano a Joel Sachs, cuando caía la valla del aurinegro, se lo dijimos. Aquí está, la tapada puro reflejo de Adrián Gavarini, después, el remate de Leandro Díaz, esta es la tapada del arquero. ¿Es amarilla o roja? Amarilla, ¿no? No, pero digo, ¿qué corresponde? No, no, amarilla, amarilla, amarilla. ¿Ah, bien? Sí, dentro del área, sí, aquí está, la mano desprendida del cuerpo, más allá de la proximidad del jugador, es penal para Atlético de Rafaela. Le va a pegar Leandro Díaz, quiere Atlético, el segundo en el Carminati, agazapado Adrián Gavarini, tiene un hombre de menos el equipo del Chocho Liop, Leandro Díaz y Gavarini, se miran a los ojos, tratan de meterse en la mente de uno y de otro, ¿qué va a hacer Leandro Díaz? ¡Gavarini! Adrián Gavarini abajo, de manera notable, manda la pelota al córner. Pero ahí estaba Gavarini. Gran tapada del ex arquero de Independiente y Argentinos, la pelota va rasante, pesando el césped, alcanza a bajar su mano derecha Gavarini, para dejar con vida al local. ¡El césped! ¡Tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Gol! ¡Gol! Fáil a dos, Olimpo uno. Y ahí está lo que marcábamos, junto a Alejo Rivera, Olimpo desprotegido, tiene un error en la salida, por el centro, recupera la pelota pitinar y da una muy buena habilitación, para un gudiño que estaba expectante. Le gana la posición a Cristian Villanueva, y se va a enfrentar mano a mano con Gavarini. Ante la salida del arquero, desfile bien. El ex Libertad de Sunchales, por... ...cuarta, manda al centro por abajo, la quiere Strachman, Strachman... ¡Hoyos! ¡El arquero Hoyos! ¡Una volada notable, porque son esas desfiles! La situación del local, bien por los reflejos, el ex arquero de Instituto. ¡El centro de Pizzini! ¡Ganaba en las alturas Leandro Díaz! ¡Pelota viva! ¡Y se lo perdió de manera increíble! ¡El número 28 de Olimpo entrando el Pocho Trojanski!